¿Qué es la actividad más perfecta posible? Buenas tardes, como he dicho antes, después de un largo parón de prácticamente un año debido a las causas que todos sabemos, pues retomamos las actividades del centro en un formato virtual, pero esperemos que pronto podamos volver a reiniciar nuestras actividades de modo presencial sin no olvidarnos de lo virtual, porque como vemos ahí tiene bastantes ventajas. Está conectando gente que de otra forma, si la presentación del libro solo fuera en la sede del Centro Documental de la Memoria Histórica no se conectaría. Entonces trataremos de combinar la presencialidad con la virtualidad y la difusión quizás a través de canales de YouTube del Ministerio. También es verdad que hemos tratado de realizar estas actividades con lo más sencillas posibles, porque por ejemplo Matilde, que se quería conectar, que no sé si se ha podido conectar o no, pero estamos hablando de Matilde que tiene... Sí, sí, estoy conectada, gracias. No, perdona, es otra Matilde, es una señora que tiene de 90 y pico, pero que quería conectarse, no sé si se ha podido conectarse, pero bueno, que las tecnologías han llegado para quedarse y no podemos obviarlas, aunque volvamos a retomar las actividades presenciales, porque nos permite llegar a un público que de otra forma no llegaríamos. Sin más, bienvenidos y gracias por asistir, como he dicho, a esta presentación virtual del libro Yo daré las consignas, la prensa y la propaganda en el primer franquismo del investigador y profesor Luis Castro Berrojo. Esta obra estudia la gestión de la prensa y la propaganda franquistas durante los primeros meses de la guerra civil e incide en el papel del general Millán Astray al frente de ellas, cuando se percibió la necesidad de unificar los discursos de todos aquellos que apoyaban a los sublevados, como eran los militares, los monárquicos, tradicionalistas, falangistas o católicos, que apenas compartían, quizás lo único que compartían era el rechazo a la Segunda República. A lo largo de las páginas del libro se detalla de qué manera se subordinaron los medios de comunicación a los intereses del nuevo Estado y de su caudillo, Francisco Franco. Durante este periodo se acuñarían los lemas, los mitos y discursos que estarían vigentes durante décadas. Luis Castro Berrojo es profesor de historia, jubilado e investigador, autor de numerosos artículos y ensayos de temática variada. Entre sus publicaciones destacan Capital de la Cruzada, Burgos durante la Guerra Civil en 2006, El Recuerdo de los Caídos, Políticas de la Memoria a la España Contemporánea en 2008, La Bomba Española, la Energía Nuclear en la Transición en 2015 y la Canción de los Últimos Tiempos, que fue premio Ciudad de Irún en 1992. Destacar también la coordinación de la monografía La Represión Franquista en Castilla y León de la revista de la Asociación Memoria Antifranquista del Vais Llobregat en 2018. Nos acompaña también, y conocido creo que por la mayoría de los que estáis asistiendo a esta presentación virtual, Raimundo Cuesta Fernández, doctor en Historia por la Universidad de Salamanca, ha sido catedrático de instituto, profesor, colaborador e invitado de la USAL y de otras universidades, y en la actualidad también jubilado como docente, sigue con su actividad investigadora en diversos campos y disciplinas. Entre las numerosas publicaciones destacamos Sociogénesis de una Disciplina Escolar, la Historia, en 1997, Clío en las Aulas, la enseñanza de la historia en España entre reformas, ilusiones y rutinas, 1998, Felices y Escolarizados, Crítica de la Escuela en la Era del Capitalismo, en 2005, Los Deberes de la Memoria en la Educación, en 2007, La Venganza de la Memoria y las Paradojas de la Historia, que también presentamos en el Centro de la Memoria en 2015, Las Lecciones de Tercites, Semblanza de una Vida y de una Época, en 1951-2016. Verdad de Sospechosa, Religión, Capitalismo e Historia, en 2019, y también cabe mencionar sus aportaciones dentro del Congreso Internacional sobre el Franquismo, en el que colaboró también el Centro Documental de la Memoria Histórica con la Universidad de Valladolid, con la participación y autoría de un artículo Cirugía de Cuerpos y Almas, Total Catolicismo y Educación Franquista. Su actual indagación en curso versa sobre Unamuno, Azaña y Ortega, tres luciérnagas en el ruedo ibérico. Se podrían decir muchas más cosas de las dos personas que nos acompañan, pero bueno, con estas breves líneas yo creo que es suficiente para presentarlos y para no alargarnos más. Sí decir que estamos grabando la presentación, como he comentado antes, los micrófonos desactivados, el vídeo el que quiera activado o desactivado, y las preguntas, como podéis ver abajo, para el que no conozca demasiado la aplicación, hay unos iconos y hay uno que pone chat. Ahí podéis ir escribiendo vuestras preguntas y al final de la presentación podemos hacer un repaso y Luis o Raimundo, quizás Luis que es el protagonista, puede ir dando contestación a todas ellas. De todas formas, cuando hagamos la presentación lo recordamos, y si no también se podría hacer por la opción de levantar la mano y preguntar, pero yo creo que si las escribimos en el chat, igual para Luis es más sencillo. Pues sin más, os dejo con Raimundo Cuesta. Buenas tardes, muchas gracias a los asistentes por su presencia virtual, al director del Centro de la Memoria y desde luego a Luis Castro, que me invitó a presentar su libro. No quisiera extenderme demasiado, es más, yo he escrito algunas páginas, no muchas, sobre este libro como consecuencia de la segunda lectura que hago del libro, y a los amigos y amigas les mandaré, si les interesa, el texto elaborado, y por supuesto al autor y al director del centro. De modo que voy a hacer una intervención, me imagino que un tanto te sirva nada, y trataré sobre todo de ceñirme a un tiempo prudencial, porque aquí de lo que se trata es de que Luis explique su libro a los demás, y que no lo hagamos nosotros. Yo creo, yo destacaría de Luis Castro su personalidad, sus datos bioprofesionales avalan un historiador que tiene una trayectoria muy particular. Un historiador que, como todo buen historiador, busca la verdad, pero la verdad no con mayúsculas, sino esa verdad que siempre tiene también su historia, como decía Foucault, es decir, toda verdad tiene su historia, y todo, por decirlo de alguna manera, todo el que mira el pasado mira desde una posición situada, y por lo tanto lo subjetivo y lo objetivo están presentes continuamente en su obra como en la de todos, únicamente que en su caso es evidente, porque él ha combinado, y ha aceptado combinar la dimensión de un buen historiador con la de un buen ciudadano comprometido con el tema de la recuperación de la memoria histórica en España, y por lo tanto es persona que no elude el compromiso, y se escapa de estos, diríamos así, de esos parámetros defensivos de la neutralidad historiográfica. Por lo demás, también quiero decir que, como decía el padre Feijó en el siglo XVIII, para ser historiador es menester mucho más que historiador, y este es el caso también, el caso de alguien que, como ha dicho Manuel Melgar, ha escrito varios libros que no me voy a referir yo a ellos, pero que además en el trato personal inmediatamente se expresa un conocimiento cultural especialmente cualificado, como en otras dimensiones de su vida pública, en el periodismo, etcétera, etcétera. Yo quiero decir que en el caso de Luis Castro, conocí, la primera lectura que hice fue de su libro Héroes y caídos, que fue muy importante para ayudarme a pergeñar y a llevar adelante, cuando yo era profesor, el programa que llamaba Los deberes de la memoria en la educación. Por lo tanto, este es un poco el marco general. ¿Qué dice el libro y de qué trata este libro y por qué tiene interés y por qué yo, como presentador, lo juzgo muy positivamente? Es un libro que atesora erudición histórica, una escritura eficaz y transparente, y un indudable afán divulgativo. Por lo tanto, yo recomiendo vivamente que se lea este libro, pero ¿por qué? Y en la medida en que debe hacerse. Bien, este libro, como ha dicho Manuel, trata fundamentalmente de la génesis de la prensa y propaganda franquista desde el 18 de julio principalmente hasta mediados de 1937, que es cuando el general Millán Astray, José Millán Astray, se hace cargo del negociado, por decirlo así. Es un libro que ha sido editado en una editorial de mucho prestigio, Marcial Post, y está prologado por el celeberrismo historiador británico Paul Preston, lo cual, pues, da una cierta solvencia de entrada al libro. Pero los libros se defienden no por quien los prologa o por la editorial, sino por lo que dice. Y lo que dicen es en lo que yo voy a entrar. El libro está dividido en tres capítulos. El primero son los antecedentes, el segundo es el glorioso mutilado que entra en escena y el tercero, otros francos de la prensa y la propaganda franquista. Me parece que antes de entrar en alguna disquisición sobre esos contenidos, hay un tema que a mí me ha ayudado a pensar y a reflexionar sobre una vieja preocupación. Y es la relación que tiene el régimen franquista, una dictadura, entre lo que podríamos llamar una violencia física y una violencia simbólica. Todo poder político y también este combina esos dos elementos y el libro de Luis Castro nos acerca a esa dimensión de violencia simbólica que entraña el control de la prensa y la difusión de la propaganda. En este sentido se podría decir que la agitación de violencia y propaganda es un arma para la guerra. Hace censura, hace proselitismo y es un elemento, como digo, más de la violencia física, por decirlo así. De manera que, en ese sentido, la violencia simbólica se encarna perfectamente en los horrores de la violencia extraordinaria que hubo durante la guerra civil. El patrón propagandístico que hay, dibuja muy bien Luis Castro, es el de la Alemania nazi y el de la Italia fascista. Pero hay algún asunto muy importante que yo creí, me gustaría destacar, y es la dimensión militarista que tiene el fascismo vía hispana, la dimensión importante que tiene la figura de Villana Streich, militar, corega, compadre de Franco africanista, que, diríamos, toma las riendas de algo que en otros modelos fascistas estaría en manos del partido, del partido nazi, del partido fascista. Bien, este, el asunto de la propaganda, destaca, yo creo que brillantemente, gira en torno a una serie de mitos, de leyendas, y fundamentalmente a algo que es muy común del fascismo, que es el culto al caudillo. De manera que, que la labor fundamental de Villana Streich, que es muy importante, se centra fundamentalmente en construir y dar un cierto tinte unitario a algo que todavía no lo harán del todo, porque todavía estaban funcionando, por un lado, los falangistas, los requetes, todavía no había una unificación ni militar ni discursiva, hasta que no se produce la, diríamos, la fusión dentro del decreto de unificación de abril de 1937. Bien, lo que yo creo que es mejor del libro, y estaré ahora terminando, es el capítulo 2. Yo creo que el capítulo 1 y el capítulo 2 es excelente, y hay cuestiones que son muy importantes, está más centrado en la figura de Villana Streich, y yo digo que el capítulo 2 le sabe a uno a poco, porque el de antecedentes quizá nos pudiera parecer excesivamente largo, y el tercero habla de muchísimas cosas interesantes y de gran interés para el conocimiento divulgativo de lo que fue las raíces y el origen del franquismo, pero queda como un poco deslabazado o no suficientemente centrado. En todo caso, quiero recordar, y a mí este libro me ha sugerido la importancia de Villana Streich como figura histórica, y la importancia, y a esto contribuye en parte el libro de Luis Castro, sin duda, de una manera también brillante, interesante, a dibujar, hacer un dibujo crítico del personaje cuya biografía hasta ahora está en manos de la historiografía neofranquista. Yo creo que una cuestión importante sería hacer una biografía de este personaje en condiciones para ver, diríamos, qué hay detrás fundamentalmente de ese primer franquismo. En todo caso, yo creo que estamos ante un libro que es extraordinariamente interesante, mi recomendación de consulta para los especialistas es evidente, pero también para las personas gustosas de conocer más y mejor la historia trágica de España desde entonces. Porque este libro, y con esto termino, en realidad el libro de Luis Castro nos ayuda a recordar los monstruos que estuvieron allí y los que todavía están aquí. De manera que muchas gracias a Luis por su libro y enhorabuena. Gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias, Raimundo. Muchas gracias. Y antes que nada, pues lógicamente, agradecer al Centro Documental de la Memoria Histórica esta oportunidad para presentar este libro, porque dadas las circunstancias resulta muy difícil promocionar y dar salida a cualquier tipo de actividad o producción cultural, sea un libro o sea cualquier otra cosa. Y no es la menor de los agradecimientos el dar ocasión también de ver aquí entre los asistentes amigos muy entrañables. Bueno, y a los que no son amigos son conocidos, o a los demás también les agradezco su asistencia. Por supuesto, la presentación de Raimundo, que creo que ha dado algunos puntos clave, que he tomado nota, pues quizá en algunos casos se debe más a su amistad que no a mis méritos. O sea que muchas gracias a todos. La verdad es que es difícil resumir este libro mío, porque creo que abarca aspectos muy variados. De entrada, puesto que se trata de un estudio sobre una determinada propaganda, creo que es útil atenerse al esquema que planteó hace casi un siglo el teórico norteamericano Harold Aswell cuando decía que, o enunciaba sintéticamente las cuestiones de propaganda en el conocido lema de quién dice qué, a quién o quiénes, y a través de qué medios y con qué resultados. Eso para empezar. Por otra parte, lógicamente es un libro de historia y es imprescindible darle un contexto histórico de un momento muy especial, tanto en España, porque es el comienzo de la guerra civil, como a nivel internacional. Bueno, aquí tenemos delante amigo Ángel Viñas, que como nadie ha documentado, la importancia decisiva que tienen las potencias extranjeras, sea por acción o sea por omisión, de lo que está pasando en España en la guerra desde el primer momento. Y no solo en lo que se refiere a los gobiernos extranjeros, sino también a lo que podríamos llamar la opinión pública, la población civil de esos países extranjeros, que toma partido en un sentido o en otro, y no solo a nivel, digamos, teórico, sino de una manera activa, llegando a expresiones como pueden ser los brigadistas internacionales. En ese sentido, pues, lógicamente, ha habido que contextualizar con cierto detalle los sucesos que van desde la sublevación del 17-18 de julio del 36 hasta mediados, bueno, concretamente hasta el día 20 de abril del 37, cuando sale el decreto de unificación política. En esos nueve meses ocurren cosas decisivas, no solo para la historia de la guerra, sino incluso para la historia posterior de España, como es el fracaso de la toma de Madrid, que hubiera supuesto el fin de la guerra, pero no solo en ese punto nos referimos al fracaso del ejército de África dirigido por Franco, que a primeros de noviembre ordena el fin de las operaciones. Tengamos en cuenta que previamente Mola había fracasado inicialmente con el intento de las columnas que vienen de las capitanías del norte de España para tomar Madrid, como fracasarán posteriormente los intentos que se materializan en la batalla del Jarama y en la batalla de Guadalajara. De tal manera que a la altura de marzo o abril del 37 ya queda claro para todo el mundo que lo que se planteaba por parte de los sublevados como un pronunciamiento militar más de pocos días o pocas semanas, eso es lo que estaba en la mente de Mola, pues se va a transformar en una guerra muy larga de casi tres años. En ese periodo también es cuando se materializa el acceso al liderazgo político y militar por parte de Franco, que una de las cosas que intento mostrar en el libro no data del 1 de octubre, que es cuando se le da la investidura en la Capitanía General de Burgos, sino que es bastante anterior prácticamente desde el comienzo. Es en ese momento también, creo yo, en esos meses cuando serán algunas de las bases principales de lo que va a ser el nuevo Estado o la dictadura o el régimen franquista. Aparte del acceso al liderazgo de Franco, pues es también cuando hay este proceso de unificación de las fuerzas políticas, del mensaje de la prensa y propaganda. Es también cuando se ponen las bases jurídicas y prácticas de ese gigantesco programa de represivo que se va a efectuar en las retaguardias. Y a falta del fuero del trabajo, que será del año 38, como es sabido, que establece las bases del Estado corporativo, del Estado nacional sindicalista. Yo creo, es mi opinión, que durante la guerra ya tenemos las bases principales de la dictadura franquista, en el plano jurídico, en el plano político, etc. Evidentemente, después el régimen va a durar casi 40 años y tendrá que adaptarse y modular su presencia o su realidad a las circunstancias. Pero entiendo, insisto, que los principales datos de ese sujeto histórico aparecen, se gestan y son dados a luz en esos años de la guerra. Aparte de esta contextualización histórica, el libro parte de una concepción de la propaganda un poco más amplia, que quizá algunos podrían considerar excesiva. Pero bueno, yo entiendo que si consideramos la propaganda como el conjunto de prácticas que van encaminadas a moldear la mentalidad, la conducta de la población, pues ahí tenemos la educación como algo que seguramente, y aquí está Raimundo, que lo ha estudiado muy bien y me imagino que estará de acuerdo, en que a largo plazo, evidentemente, es ese factor el principal moldeador de conciencias. La educación no es propaganda, pero evidentemente, tal como el nuevo Estado, el Estado franquista, plantea la educación, ya en el verano del 37, que empieza a legislar la depuración de los docentes y las medidas a las que deberán atenerse el nuevo curso escolar, que empezará en septiembre, en primaria y en secundaria, lo que después será lo que llamamos la formación del espíritu nacional, la ortodoxia católica, etcétera, pues todo eso, no cabe duda, que coadyuva fundamentalmente en esa finalidad propagandística. Como también destinamos otro capítulo al papel de la Iglesia, como avaladora del régimen franquista, como aportadora de argumentos teológicos, en ese sentido, y como difusora del mensaje supuestamente salvífico del movimiento nacional, tanto para los feligreses españoles como para la opinión pública internacional, sectores conservadores y sectores católicos. Incluso, también tengo un capítulo, porque considero que es importante y que va en ese mismo sentido propagandístico, está lo que podríamos llamar la política de memoria histórica del franquismo, que es un factor importante en la argamasa ideológica del nuevo Estado, y que muy tempranamente, muy precozmente, se manifiesta en el culto a los caídos, más adelante en el recuerdo de la victoria, en la figura de Franco, y que a lo largo de los 40 años de la dictadura pues se va a ver, pues como todos conocemos, en la toponimia callejera, en los monumentos, en el mismo calendario oficial de fiestas nacionales y religiosas, etc. Es curioso porque estos días pensaba yo en el contraste que hay, en el fuerte elemento de memoria histórica franquista, que todavía arrastramos hoy sus reliquias, con lo que ha pasado en la propia democracia española desde la muerte de Franco. Hace dos o tres días oí una charla también virtual del secretario de Estado de Memoria Democrática, el señor Fernando Rodríguez, donde decía que la democracia española ha carecido de una política de Estado de memoria democrática. Evidentemente, si se han hecho cosas, hay una ley, hay normativa autonómica, ha habido muchas iniciativas de asociaciones, de familiares, etc. Pero este es el momento en que se puede afirmar eso y la realidad es que todavía estamos pendientes de una nueva ley de memoria histórica que se supone que, por fin, esperemos que sea así, pues responda a las necesidades de la altura de los tiempos y que responda a las demandas de las víctimas. Pero, como decía, la política de la memoria histórica del franquismo fue un elemento ideológico, un elemento propagandístico muy importante para afianzar el régimen. Bueno, hasta este momento prácticamente solamente he hecho un enunciado de los temas principales que abarca esta publicación. Y, lógicamente, como no quiero ser mucho más, no tengo que hacer una exposición muy larga, no más allá de 20 o 30 minutos, pues, me limitaré en lo sucesivo a enunciar y profundizar esquemáticamente en algunas de las cosas que he enunciado hasta ahora. Entonces, volviendo al principio, decía que se trataba de ver en primer lugar abordar la cuestión del contenido o el estilo de esa propaganda, de esa prensa controlada por el nuevo Estado franquista. Aquí, yo creo que puedo ser breve porque son cuestiones de sobra conocidas y de sobra estudiadas. Esa propaganda franquista gira en torno a una serie de lemas, a una serie de conceptos, a una serie de eslogans que, sobre todo, los que tenemos cierta edad nos resultan de sobra sabidos. El mito de la guerra civil concebida como cruzada, el mito de Franco como personalidad providencial, solo responsable ante Dios y la historia, el mito de la defensa de la independencia nacional ante una amenaza exterior comunista judeomasónica, etcétera, etcétera, y las visiones negativas, las visiones negativas de la república como la anti-España, el tema de las atrocidades rojas que están en relación con el anterior, etcétera. Yo ya digo, no creo que valga la pena insistir en estas cuestiones, como tampoco insistir en una cosa que ya ha dicho Raimundo Cuesta, que es la similitud que hay entre este tipo de propaganda, este estilo también de propaganda, con lo que ya venían haciendo los fascistas italianos y los nazis alemanes. Evidentemente, el saludo romano, evidentemente, los gritos rituales, evidentemente, los desfiles callejeros, la quema de libros, el culto a los caídos, todo eso, eran prácticas que ya venían de bastantes años, sobre todo del fascismo italiano, pero también del nazismo, ¿no? Incluso aspectos que a primera vista podrían parecer más propios de España, de la cultura española, como podría ser el tema religioso, a diferencia, pues no es tan diferente en el sentido de que, por ejemplo, un concepto muy repetido durante la guerra por todos los líderes, no solo franquistas, sino incluso antes derechistas, frente a la política educativa de la república laicista, pues que planteaban la defensa de la civilización cristiana, un asunto que aquí en Salamanca Raimundo lo sabe bien y Manuel Melgar, porque lo hemos tratado en el Centro de la Memoria en charlas, en torno a la figura de un amuno que era una de sus obsesiones, ¿no? La defensa de la civilización cristiana que le hace defender el movimiento incluso después del 12 de octubre. En fin, ese es un tema que vamos a dejar aparte. Bueno, lo que quiero decir es que ese concepto está en boca de un Goebbels, del ministro de propaganda alemán, que dice que el nazismo intenta esa defensa del cristianismo frente a la amenaza del comunismo internacional, del judaísmo internacional, lo cual no deja de ser chocante y paradójico si tenemos en cuenta que el cristianismo lo miremos como lo miremos no deja de ser un invento de algunos judíos. Pero bueno, es así, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que en buena medida el régimen franquista, el nuevo Estado, a la hora de plantear esa práctica, sobre todo en lo que se refiere al estilo, pues se basa bastante en las formulaciones falangistas que a su vez copian algunas veces incluso literalmente las formas de hacer de los nazis. Simplemente recordemos el famoso una patria, un Estado y un caudillo pues es casi calcado del Einreich Einfuehr de los nazis. Por lo tanto, no habría mucho más que decir sobre el contenido, sobre quiénes son los autores, es decir, quiénes elaboran esos esos lemas, esos contenidos propagandísticos, quiénes los difunden, quiénes los controlan sobre todo. Ahí sí que habría que decir quizá un poquito más. Evidentemente, los primeros que emiten mensajes son los militares sublevados y aquí creo que Raimundo muy agudamente se ha dado cuenta que hay una diferencia que yo en el libro también la recojo en el sentido de que a pesar de esa similitud que hay con respecto a los nazis y a los fascistas, aquí hay una diferencia histórica importante y es que así como en Alemania y en Italia es el partido nazi, el partido fascista el que se hace con el poder la marcha sobre Roma o el caso de Hitler pues la vía íbamos a decir democrática en el sentido que al fin y al cabo pues el partido nazi fue el partido más votado del 33 en cambio aquí en España estos partidos se hacen con el poder y luego acaban controlando el estado incluso evidentemente el ejército aquí es al revés aquí es el ejército el que se hace con el estado con el poder y el que va a controlar todos los aspectos del aparato estatal por lo tanto son ellos los que marcan la pauta desde el principio y evidentemente los tres líderes principales ¿no? pues Mola en la zona norte Keipo en Andalucía y Franco desde Canarias y el Marruecos y el Marruecos español ahora bien una de las cosas que he sobrado yo en el libro yo creo que hasta cierto punto es una novedad pero algo que no se ha no se ha observado bastante es el hecho de que Franco muy tempranamente actúa y hace declaraciones como jefe del movimiento no hay que esperar al 1 de octubre a que en Burgos en Capitanía sea el nombre generalísimo de los ejércitos y jefe del gobierno del estado español una vez que hubo la reunión famosa aquí en Salamanca en la famosa finca de Tabernero ya el 20 de julio que es el mismo día que muere que muere Sanjurjo en accidente como es sabido que pretendía venir a Burgos para encabezar el movimiento ese mismo día y hay un periódico inglés el 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 franco como el hombre fuerte del movimiento y en las y en las conversación en las entrevistas que tiene franco con periodistas extranjeros en días sucesivos hay una en el libro hay una relación de todas ellas de esas entrevistas de las alocuciones que hace por radio etcétera ya franco se presenta a sí mismo como el jefe habla de su movimiento incluso empieza a dar detalles cómo será el gobierno que surja del triunfo de ese de ese movimiento y eso es importante porque por muchos motivos entre otros desde el punto de vista de la prensa y de la propaganda porque ya a partir de ahí de ese primer momento pues prácticamente cada día las emisoras los 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 periódicos de la España sublevada y la prensa internacional desde otro punto de vista y la republicana obviamente desde otro punto de vista están hablando de franco como jefe como líder del movimiento y y eso creo que es importante también tiene su explicación hay personas de más autoridad que yo lo han estudiado y lo han dicho pues es evidente que franco es el jefe el jefe de la fuerza decisiva desde el punto de vista militar en ese momento pero es también el que tiene muy tempranamente el contacto privilegiado con el apoyo de los de hitler y de y de y de Mussolini y por tanto es es él el que va a marcar un poco la pauta en lo sucesivo pero que lo que ocurre evidentemente es que los militares y franco también se van a dedicar a dirigir la guerra y van en lo sucesivo a delegar las funciones de presa y propaganda en otros ¿quiénes son esos otros? pues en primer lugar de un punto de vista diríamos administrativo es la oficina de presa y propaganda que va a depender de la junta de defensa de Burgos que está dirigida por Joaquín perdón por Juan Pujol y por Joaquín por Joaquín Arrarás pero aquí hay una cuestión que es una de las de los meollos del libro mío que intento dar respuesta no sé si la habré dado y es el hecho de que desde el primer momento hay muy distintos agentes que emiten propaganda respondiendo a distintas posiciones políticas porque junto a ese núcleo o ese primer embrión administrativo de la oficina de prensa de Burgos de Pujol también el propio Franco en torno a su propio cuartel general va a tener algunas personalidades que actúan también en ese ámbito como es el propio Millán Astray que entra en contacto con Franco a primeros de agosto y que aparece con él ya en el acto del 15 del día 15 de agosto que se entroniza la bandera bicolor en un en una en un en un en un mitin multitudinario en Sevilla que analizo con un poco de detalle porque me parece que es un ejemplo paradigmático de lo que es un acto de masas fascista o fascista español bueno entre paréntesis digo yo voy a referirme al franquismo como la modalidad vernácula del fascismo español y no creo que esté descubriendo el mediterráneo bueno pues ya Millán Astray está actuando de una manera informal digo informal porque Millán Astray nunca apareció en el boletín oficial del estado con ningún cargo bueno si apareció ya a mediados de enero nombrado jefe nacional de los mutilados de guerra pero debió de ser una orden verbal del propio franco a mediados de noviembre para que sustituyeran esas funciones a Serrati Bonastre que era el encargado de las cuestiones de asuntos exteriores de las cuales dependían también la propaganda y esto es algo que Ángel Viñas que publicó las memorias de Serrati Bonastre pues ahí se puede ver entonces estaba diciendo que tenemos también hay un núcleo en torno al cuartel general de Franco que está bien hasta ahí que está Nicolás está Luis Bolín que va a ser también muy importante y la gente que depende de él están los falangistas lógicamente y los carlistas que ya tenían su propio aparato de prensa antes de la guerra pero que lo van a ampliar muy sustancialmente puesto que la sublevación les va a permitir desde el primer momento incautar redacciones de periódicos incautar emisoras de prensa de tal manera que amplían de una manera muy importante su capacidad propagandística y que lógicamente tienen sus orientaciones propias se mantiene una cierta prensa que podríamos llamar independiente entre comillas en el sentido de que no ha sido incautada ¿por qué? pues porque se trata de medios conservadores que desde el principio eran simpatizantes con el movimiento pues poner un ejemplo pues el ABC de Sevilla el diario de Burgos el norte de Castilla la gaceta de Salamanca y tantos otros pues no es necesario incautarlos porque reciben entusiásticamente el mensaje del movimiento está también como agente emisor y propagador de propaganda de el grupo en torno a la lliga regionalista y a Francesc Cambó que utiliza su dinero y su red de influencia internacional para crear toda una red de proyección de los intereses del movimiento en países extranjeros están las oficinas de prensa y propaganda de los regímenes fascista y nazi una vez que reconocen a Franco y que se instalan en Salamanca a finales del 36 que van a tener su propia actividad propagandística está como he dicho antes bueno la actividad de la iglesia que tiene ese flanco no olvidemos que el concepto o incluso la palabra de propaganda en el sentido de difundir la la ortodoxia religiosa frente a los enemigos o los adversarios pues es de patente es de patente católica del siglo XVI si no recuerdo mal en el contexto de las guerras de religión está también el grupo de acción española que quizá no es tan visible como el de Falange pero yo creo que viendo las cosas en perspectiva va a ser tan influyente o más que todos los demás en definitiva en definitiva vemos que en torno al movimiento hay toda una serie de grupos ideológicos políticos que tienen en común el odio a la república que quieren echar abajo y propiciar otro régimen en torno a Franco y claro es lo que ocurre que tienen perspectivas distintas y eso plantea un problema político claro está pero plantea un problema también propagandístico el problema político pues irá resolviendo en la medida que poco a poco se encamine el franquismo Franco y su entorno hacia la unificación política que se manifiesta que va a boca al famoso decreto de abril del 37 en lo que se refiere a la a la prensa y la propaganda bueno pues ahí vamos a parar ya al capítulo que se refiere a Millán Astray bueno el libro le dedica bastante bastante espacio a este personaje que quizá la historiografía no le ha como ha dicho Raimundo no le ha prestado la atención que merece quizá la obra más significativa que yo he encontrado es un ensayo bastante extenso de Paul Preston que yo he intentado desarrollar un poco porque la historiografía neofranquista por ejemplo el libro de Togores pues me voy a ahorrar comentarios pero no me sirve no sirve creo que no sirve pero solamente decir que la gestión de Millán Astray como he dicho antes refleja por un lado la sintonía con el propio Franco la sintonía personal y política ideológica como como compañeros de la legión como como africanistas y desde el punto de vista político ya no solo propagandístico me parece a mí muy clave puesto que la actividad de Millán deriva o se manifiesta en dos planos uno que es el apoyar el apoyar la candidatura de Franco a la jefatura política y militar del del movimiento que se materializará en la reunión de Salamanca que hemos dicho y por otro lado en conseguir la unificación de todos esos agentes propagandísticos que hemos hablado antes esto se va a concretar en una serie de decretos que yo creo que bueno o decretos más bien órdenes que no son muy conocidos algunos de ellos los pongo en el libro sobre todo uno de principios de diciembre en la que da una serie de pautas bueno él habla de consignas por eso está en el título del libro yo daré las consignas según el lenguaje cuartelario vuelvo a recordar lo que hemos dicho al principio de que todo esto está teledirigido por los militares y da una serie de pautas que me va a ir haciendo una importancia clave una el tema de la censura previa que aunque ya existía pues ahora se centraliza de alguna manera de las publicaciones el tema de la obligación de la obligación de la inserción obligatoria de los partes de guerra y de los mensajes de las autoridades sobre todo de las militares y el acatamiento de los principios del movimiento y de la autoridad de Franco esto se divulga con estas con estas órdenes y esto es algo que Millán no va a conseguir del todo porque va a estar solo dos meses en esa en esa autoridad no tenía tampoco medios personales ni económicos prácticamente parte de cero económicamente hablando cuando empezó a trabajar aquí en el colegio de Anaya de Salamanca pero tendrá su desarrollo posterior sobre todo después cuando Serrano Suñer ocupe el ministerio de de gobernación con Jiménez Arnau y Dionisio Ridruejo y significa que a corto plazo la prensa española tanto la que depende de lo de lo que llamaríamos el aparato del movimiento una vez que se unifican los farangistas y los carlistas como esa prensa independiente entre comillas que no depende de ellos va a estar sujeta a esas pautas de control del estado de servicio al estado por lo menos hasta la ley de fraga del año 66 que es cuando se suprimen la obligatoriedad de la inserción de esas noticias o la censura previa pero no es desde mi punto de vista bueno esto ya se escapa a la época que estudia el libro no me parece de todas maneras que se inicie un cambio esencial en tanto en cuanto permanece la obligatoriedad del respeto el acatamiento a los valores de la dictadura y si no hay una censura previa hay lo que los periodistas de la época sabían muy bien los periodistas los novelistas los autores de teatro que era la autocensura y no olvidemos que el aparato de prensa del movimiento que dependía del partido único pues ha tenido medios de prensa hasta la transición y ha habido periódicos de ese ámbito hasta los años ochenta y todo esto tiene su opinión y tiene su origen en las órdenes de Millán Astray de finales del treinta y seis y principios del treinta y siete bien esto todo esto venía a propósito de decir quiénes eran los agentes que empezaron emitiendo o actuando en el terreno de la prensa y la propaganda y cómo pues Millán Astray en movimiento Millán Astray actúa directamente a las órdenes de Franco e intenta solucionar otro punto sería siguiendo este esquema previo que hemos dicho recordemos el contenido de la prensa y la propaganda los agentes el tercero serían los destinatarios aquí tampoco me puedo detener mucho porque obviamente esa esa los mensajes de esa presa y esa propaganda pues tienen un destinatario en primer lugar en España tanto en el lado de los sublevados como en el lado republicano tanto a lo que se refiere a los combatientes como a las retaguardias y luego también tiene unos destinatarios muy claros que son como hemos dicho al principio las potencias extranjeras y la opinión pública del extranjero ahí se abarcan libros pues lógicamente detalla los distintos estilos los distintos afoges que hay en cada uno de estos casos pero simplemente voy a referir a un aspecto que creo que es de más interés que es el control de los corresponsales extranjeros que son los que dan la versión de lo que está pasando en España para los lectores de otros de otros países pensemos que ya en los años 30 en los países orientalizados ya había un nivel de educación nivel de educación general bastante extenso ya había medios medios de prensa bastante masivos bastante difundidos y lo que dijeron los periódicos las agencias de prensa era bastante importante y esto este tema de los corresponsales de los corresponsales ya fue objeto de un libro que me parece estupendo muy interesante de Paul Preston sobre lo que llama idealistas bajo las balas donde refleja muy bien el enorme interés que provocó la guerra de España para las opiniones públicas de todo el mundo y esto como efecto de eso está que en España que prácticamente no había corresponsales permanentes de ningún periódico creo que solamente eso había del Times no solo que tenía un único corresponsal permanente en cosa de pocos días o pocas semanas viene una auténtica avalancha de periodistas extranjeros de una multitud de países de tal modo que durante toda la guerra se calcula que pasan por aquí nada menos que del orden de mil periodistas extranjeros algunos más tiempo otros menos y eso es reflejo de ese interés que hemos dicho además la guerra civil española en la historia del periodismo es como un antes y un después es decir tiene muchos aspectos novedosos por ejemplo ya es lógicamente había habido corresponsales de prensa en la primera guerra mundial incluso en la guerra de Crimea ya fue asistida por periodistas pero lo novedoso en el caso de España es que a pesar de que tanto los republicanos como los sublevados intentaron controlar los movimientos los movimientos de estos corresponsales y sobre todo lógicamente lo que los reportajes y las noticias que daban sin embargo tuvieron la capacidad de movimiento suficiente a veces arriesgándose a sabiendas de que iban a tener problemas la capacidad de movimientos suficientes para ponerse en primera línea y dar cuenta de una manera muy fehaciente de lo que estaba pasando en los frentes cosa que no había ocurrido en la primera guerra mundial porque los altos los estados mayores de los ejércitos tanto de los aliados como de las potencias centrales tenían un miedo tremendo a la presencia de los de los periodistas en el frente y entonces se limitaban a darles comunicados oficiales versiones idílicas que al final casi nadie se creía aquí en cambio en el caso de España yo creo que se puede decir que es la primera vez en la historia que los corresponsales españoles están dando una versión fehaciente de lo que está pasando en las trincheras de lo que está pasando en la retaguardia del baño de sangre que está está habiendo en muchos en muchos lugares por ejemplo casos más conocidos puede ser la matanza de Badajoz con el periodista Nunes del diario de Lisboa o René Brut que es un fotógrafo de francés que nos dan la primera versión de lo que ha pasado en Badajoz a mediados de agosto del 36 o George Stair que es el primero que acude a Guernica después del bombardeo en marzo del 37 además también es de resaltar la presencia de fotógrafos que también se acercan mucho a estos escenarios peligrosos seguramente conoceréis la famosa cita de Robert Capa que decía a sus colegas si tu fotografía no es muy buena es que no te has acercado lo bastante ¿qué pasa con eso? que por desgracia a veces se acercaban demasiado y les pasaba lo que pasó lo que le pasó a su compañera Gerda Taro que como sabéis la pobre murió aplastada por un tanque en el frente hay según mi cómputo al menos nueve periodistas extranjeros que murieron en la guerra civil española dos o tres de ellos asesinados y el resto en accidentes en el frente o cerca del frente muchos otros encarcelados muchos otros expulsados de manera que ese es otro de los aspectos que me ha parecido importante estudiar en relación con esta cuestión está el hecho de que una vez que la opinión pública extranjera conoce estos sucesos tan dramáticos tan sangrientos que estamos diciendo y muchos otros hay una preocupación tremenda en los responsables de la prensa franquista en un bolín en un lógicamente en el cuartel general en el sentido de que son conscientes de que una vez que han trascendido estas estas informaciones la repercusión internacional va a ser muy negativa y entonces entra en juego otra de las cosas que yo estudio en mi libro intento plantear que es la contrapropaganda o sea aquí cuando hablamos de este tema nosotros tenemos que hablar de aquellas cosas que intentan influir en la mentalidad y la conducta de los ciudadanos la gente que vive digamos en tu propio lado ya controlado sino que además tienes que tratar de desvirtuar y anular la información y la propaganda que haga el enemigo y entonces en este sentido hay una actividad muy sistemática y muy temprana del régimen franquista intentando negar estas realidades intentando presentar ante la opinión pública internacional una situación irreal según la cual los únicos autores de atrocidades los únicos autores de violaciones de asesinatos serían estoy hablando de las retaguardias serían lo que llamaban las hordas rojas los rojos es decir por ejemplo que si la matanza de Badajoz fue en marzo a mediados de marzo del 37 pues pocas semanas después Luis Bolín publica un folleto que enseguida se publicó en distintos idiomas que era algo así como un informe oficial sobre las atrocidades asesinatos etcétera 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 de las hordas rojas era una especie de número monográfico sobre supuestos atrocidades en Andalucía y que he seguido después por al menos que yo sepa otros siete folletos más a lo largo de toda la guerra y que puede considerarse el antecedente de lo que en la posguerra será la causa general que es una especie de escrutinio que intenta plantear todas las supuestas atrocidades de los bajos cuando digo supuestas no estoy negando que no hubiera atrocidades en la retaguardia republicana claro que no lo que sí digo es que tal como se plantea eso en este tipo de propaganda pues resulta exagerada en muchos casos hay episodios inventados inventados por completo y el dato fundamental es que en ningún caso se admite que la violencia política en la retaguardia era pues mucho más importante cuantitativamente en el lado franquista y con otro carácter en eso no vamos a entrar pero creo que es algo que está de sobra demostrado ya incluso desde la visión que nos dan algunos autores de la época de los años de la guerra estoy pensando en un Gerald Brennan en su Spanish Labyrinth ya dice que es distinta a lo que él llama la violencia roja de la violencia blanca y muy diferente cuantitativamente bien esto esto venía a propósito decíamos de los destinatarios de la propaganda en cuanto a los medios en cuanto a los medios tampoco me voy a extender demasiado ya de pasada he hablado de los aparatos que tenían los falangistas los carlistas sí que sí que he destinado un capítulo a la radio porque así como antes hemos dicho que respecto a los a los corresponsales de prensa hay un antes y un después en la historia del periodismo también en lo que se refiere a la radio se puede decir quizá bueno creo que de hecho ya lo dijo Bivor en alguna de sus obras que la guerra civil española es la primera que es radiada abiertamente es decir que utiliza las emisoras como medio de difusión de los acontecimientos es muy importante entonces por muchos motivos bueno la radio ya técnicamente ya se había usado en la primera guerra mundial pero no como medio de propaganda sino como medio de comunicación entre los soldados del frente y los centros de mando y los estados mayores aquí no estamos hablando de eso que también se utiliza lógicamente en el ejército telecomunicaciones sino como medio de propaganda ante la población civil una población civil que todavía tiene una amplia presencia de analfabetos y de personas de muchas personas que no tienen acceso a la prensa escrita de tal manera que la propaganda de viva voz la propaganda inmediata de la radio es una novedad y es algo muy impactante sobre todo en los centros urbanos y aunque había quizá no muchos no estaba muy generalizado la posesión de aparatos de radio pero era muy común la presencia de ellos pues en en bares en en comercios etcétera etcétera y aquí es muy importante la creación de Radio Nacional de España a mediados de enero del 37 que es una de las últimas cosas que ocurre durante el mandato de Millán Astray también también en este punto hay que hablar de el apoyo nazi porque como es sabido los medios técnicos que eran unos camiones que cedió la Reich Post nazi al régimen fraco era una serie cuatro camiones donde tenían los emisores en aparatos de generadores de electricidad etcétera es importante pero también lo es digamos el enfoque que se le da a la radio por ejemplo Goebbels ya se había dado cuenta de la importancia que tenía en la Alemania nazi fue decisiva la función de la radio difundiendo los mensajes de Hitler y los jerarcas nazis pero también en el sentido de que se ve claro que es necesario aparte de dar el mensaje político el el introducir llamaríamos la diversión porque si no esta esta actividad resulta un tanto a la larga ineficaz ¿no? si es demasiado repetitivo digo en este sentido que ya el día que se inaugura Radio Nacional en Salamanca pues lógicamente tiene el inimitable discurso de Franco y algún otro jerarca pero también hay pues lectura de poesías y hay canciones de Miguel Fleta y de Celia Gámez porque ya tenían claro entonces los jerarcas que había que mezclar la diversión con la información podríamos decir una cosa curiosa y anecdótica aunque es un poco posterior es que estando ya el gobierno de Burgos de Franco en Burgos se hizo el primer intento en España de lo que entonces se llamaba radiotelevisión que no tuvo entonces continuidad pero ya los nazis estaban estudiando la tecnología de lo que después era de lo que después era la televisión bueno en ese sentido pues no sé si porque me gustaría ir acabando y decir alguna cosa más un poco insistir también ya que hemos hablado de Goebbels y hemos hablado de la la relación que hay entre la propaganda y la educación recordar que el ministerio de Goebbels se llamaba ministerio de propaganda y educación popular de tal manera que insistimos en esa idea de de la complementariedad entre la propaganda y la educación bueno ya termino pues en el último punto que sería el de los resultados los resultados que tendría esta propaganda y este control de la prensa para controlar la disidencia o la posible oposición al régimen al nuevo estado y garantizar el consenso de la población dominada esto es difícil de precisar pero creo que no es aventurado decir que el efecto fue muy exitoso a la vista de la duración que va a tener después el régimen franquista a la vista de que ya durante la guerra las manifestaciones callejeras de adhesión al régimen son muy masivas estamos hablando pues de las celebraciones cuando había una toma de una capital o la presencia callejera en el culto religioso público que se había había tenido cierto cierto suspenso durante la república y ahora vuelve otra vez de una manera bastante ostensible a las calles las procesiones las romerías las fiestas patronales y ahí vemos una asistencia muy más se podría pensar lógicamente que hay adhesión pues por parte de algunos y por parte de otros sencillamente es la manifestación de adhesión que no tiene alternativa es decir de escapar a que a uno le puedan señalar si no manifiesta esa adhesión y aquí me gustaría insistir y ya acabo en la idea que también la ha planteado Raimundo Acuesta al principio de el paralelismo que hay entre la propaganda por un lado y la violencia por otro son dos cosas distintas pero las dos van encaminadas a ese intento que hemos dicho que yo creo que se consigue de inducir masivamente a la población una adhesión inquebrantable entre comillas al nuevo régimen la violencia y en esto no solo nos referimos a lo que ocurre en los frentes sino el baño de sangre que tiene lugar en la retaguardia la violencia induce al miedo entre los supervivientes y el miedo es un gran inhibidor de ciertas conductas e inductor de otras en el sentido que estamos que estamos diciendo son como digo yo en el libro en algún momento tampoco es una metáfora muy imaginativa como las dos patas sobre las que anda el monstruo fascista la propaganda por un lado lo que llamaba Hitler la conquista del alma popular y por otro lado la violencia las dos van encaminadas a la misma en la misma dirección porque los regímenes fascistas carecen de legitimidad racional ante la historia ante una población que use de la razón y que crean la libertad y por lo tanto tienen que utilizar esos medios esas herramientas para moldear las conductas y las mentalidades en ese sentido de sometimiento y de acostumbrarse a la ausencia de la libertad termino diciendo que esta historia este relato que he intentado hacer de esos primeros nueve meses del movimiento y de su gestión en la prensa y la propaganda aunque sea un plazo tan relativamente corto creo que es importante porque de alguna manera ha inducido un desarrollo histórico posterior no solo en la dictadura sino incluso yo diría que posteriormente en la transición en ese sentido que estamos diciendo bueno pues nada más muchas gracias muchas gracias Luis muchas gracias gracias Raimundo bueno es el turno de preguntas se han hecho aquí alusiones algunas que podríamos comentar en torno a algunos organismos que fueron origen también que lo tratas en el libro del archivo pero bueno vamos a dar el turno de preguntas ha habido alguna pregunta a través del chat Luis no sé si las has visto o las puedes ver de Juan José Compaire acerca del papel de Radio Nacional que después ha retirado porque lo has explicado pero sí que tienes otra que pregunta ¿qué se puede decir? no sé si lo estás viendo respecto del lanzamiento de propaganda desde aviones como el episodio del bombardeo de panes envueltos en octavillas poco antes de la ocupación de Barcelona no sé si queréis aportar algo sobre esto contestamos ahora o es como queráis si queréis podéis ir contestando Raimundo te he desactivado el micrófono o sea que mira a ver el icono que tienes abajo a la izquierda porque te lo he desactivado antes vale pues cualquiera tipio si quiere aportar algo Raimundo como Luis es el protagonista o si quiere aportar algo Raimundo prefiero que conteste Luis claro porque es el protagonista de hoy no sobre esto de los lo que decís del bombardeo con panecillos si yo creo que de pasada me refiero a eso no sé hasta qué punto se repitió pero sí me consta que efectivamente se bombardeó no solo Barcelona Madrid Madrid también porque claro Madrid ya se sabe que desde octubre fin desde que comienza el asedio del ejército de África y bueno los bombardeos y los bombardeos aéreos que son más o menos de esa época pues viven una situación bastante dramática en lo que se refiere a abastecimientos y la vida de la población de los madrileños madrileñas fue muy difícil entonces ahí está este sería un claro ejemplo de lo que yo he llamado contrapropaganda de minar la moral del enemigo se les bombardea con panecillos se les bombardea en algún momento con hojas con panfletos donde están los los menús que había en los restaurantes del lado nacional porque el lado nacional siempre presumió de que no se pasaba hambre no se pasaba hambre en su zona lo cual no es del todo cierto ni mucho menos había mucha gente que no pasaba hambre incluso comía bastante bien durante la guerra pero había gente que pasaba hambre antes de la guerra y siguió pasando hambre durante la guerra y después por supuesto en el lado en el lado franquista pero sí que es cierto que no lo sé estoy haciendo un juicio no sé si Ángel o alguien querrá opinar pero me parece que comparativamente lo que se refiere por ejemplo a la alimentación la situación no era mejor sino menos mala en el lado franquista porque triunfó como es sabido en las zonas de producción agraria y tenía más capacidad de producción de alimentos pero en fin yo no sabría decir mucho más y también preguntan Rahan ¿y qué del uso de celebridades muy populares de radio cultura de vida intelectual científicos etcétera no te he oído bien perdona si lo tienes en el chat no se lo estás viendo te preguntan ¿y qué del uso de celebridades muy populares de radio cultura de vida intelectual científicos etcétera ¿qué celebraciones? Quizás pueda intervenir la persona que has formulado la pregunta si haces el micrófono puedes participar y Sí, hola hola Luis Ah, no Graham mi cuñado Luis mi cuñado ¿qué uso de celebridades muy populares de arte de radio de cultura de científicos se hacían en ese primer Sí ya te entiendo Graham sí evidentemente claro está sí claro que se usan y hay por parte de estas celebridades hay un propósito deliberado de manifestar su adhesión al régimen por ejemplo pues ya he citado como Celia Gámez que era una de las cupletistas más famosas pues ya actúa en la inauguración de Radio Nacional o Miguel Fleta Miguel Fleta no recuerdo si no incluso llegó a ir de voluntario al frente pero por ejemplo un caso muy significativo es el de los toreros en España entonces había muchísima afición a los toros mucho más que ahora claro está y en general los toreros tuvieron bueno habría que ver por qué yo tengo mi opinión pero no la voy a decir pero el caso que se manifestaron a favor de Franco entonces durante la guerra hubo muchas corridas de toros entonces estaba pues Manu bienvenida yo no me acuerdo exactamente quiénes pero bastantes no todos porque también había toreros republicanos pero muchos menos y corridas donde la recaudación se aportaba se aportaba al movimiento y lo mismo podríamos decir pues de bueno también otro capítulo de literatos que yo planteo ahí de periodistas poetas etcétera aunque en general en general habría que decir que por lo menos lo que se refiere a autores de teatro y de literatura bueno en eso creo que hay un consenso historiográfico en el sentido de que los valores más importantes de la intelectualidad y de la cultura quedaron del lado republicano y que comparativamente efectivamente el franquismo también tuvo sus autores sus poetas etcétera pero que de una valía que nos deja muy atrás con respecto a los demás bueno igual cabría añadir Luis lo de Unamuno que uno de los objetos de las celebridades más importantes durante la guerra civil que fue objeto de manipulación de manejo o de lo que fuere fue Miguel de Unamuno sin embargo el caso de Unamuno no sé lo que piensas tú Luis pero sí que se ve leyendo el libro de Seve por ejemplo que la censura tenía poros que se escapaba muchas veces la censura y el control el tema de corresponsales y todo esto bueno era una mera acotación hombre el tema de Unamuno pues tú sabes muy bien que aquí en Salamanca llevamos ya bastantes años pues dándole vueltas a su significación política en general a la del 12 el famoso acto del 12 de octubre al que el libro le dedica un capítulo yo creo en mi opinión intentaré ser sintético yo creo que el acto del 12 de octubre es muy importante a pesar de lo que se haya dicho es muy significativo en lo que evidencia de choque de un intelectual liberal frente a la manifestación más odiosa del fascismo español en su aspecto ideológico pero no deberíamos de perder de vista que cuando Franco hace la intervención que perdón cuando Unamuno hace la intervención que hace no está respondiendo a Millán Astray que no había hablado todavía estaba respondiendo a los ponentes que habían hablado previamente en el acto del 12 de octubre entre ellos José María Pemán que era el presidente de la Comisión de Cultura o un dominico o dos profesores de Ramos los Celtales y otro y que dan la versión más rancia más hostil del nacional sindicalismo del nacionalcatolicismo como queramos decir más diríamos españolista en el peor sentido de la palabra insultando a los catalanes y a los vascos hay que tener en cuenta que el acto del 12 de octubre es pocos días posterior a que en Guernica se hubiera constituido el primer gobierno vasco una vez que se desarrolla el estatuto y se formó el gobierno de Aguirre y probablemente Unamuno lo sabe y a él no le gusta pero le gusta mucho menos a los demás y entonces él tiene una relación visceral contra eso que a su vez provoca la de la de Millán Astray y luego no se sabe muy bien cómo termina bueno si se sabe en términos generales a lo que quiero oír a parar es que aunque eso es importante porque podríamos decirlo sintéticamente que es la reacción de un intelectual liberal frente a un nacional catolicismo rancio y ortodoxo eso no significa que Unamuno se identifique en absoluto con los valores republicanos y eso se ve claramente en las entrevistas que tiene después del 12 de octubre que todavía da unas cuantas y que contra lo que dicen algunos no pasaron por la censura casi ninguna esto en el libro de Severiano creo que se deja bien en evidencia y todavía incluso hay una que no es una entrevista que es un manifiesto escrito de puño y letra de Unamuno que da a Zarot a un publicista francés donde habla de la defensa de la civilización cristiana evidentemente él no está de acuerdo con la guerra quién iban a estar de acuerdo pero a mí parece una estupidez pensar que hay gente como dice bueno me voy a callar que autores que habla de que los españoles estaban deseando matarse pero qué pasa los españoles no ni los españoles ni los franceses ni nadie somos tan locos que estemos deseando matarnos ni hay segunda España ni tercera España eso son desde mi punto de vista son estupideces entonces lo que quiero decir es que aunque Unamuno no se identifica con el cómo se va a identificar con el fascismo se ha matado a Lorca se ha matado a profesores que son amigos suyos etcétera es evidente que no pero eso no significa en absoluto que Unamuno se pueda poner del otro lado es evidente que no y el hecho de que los falangistas él tampoco tampoco avala a los falangistas pues claro que por supuesto que no pero que el hecho de que los falangistas y Millán Astray y Jiménez Caballero etcétera les reivindiquen y bueno y hagan toda la escenografía que hay en torno a su funeral pues me parece significativo pero bueno este es un tema que tiene muchas muchas facetas y me desearía quizá mayor desarrollo hay otra pregunta de Miguel Romero dice que la falange fue un poder paralelo y muy potente en algún momento se beneficia Astray de lemas etcétera ya desarrollados por cadenas y García Benero a favor de Edilla pregunta por ejemplo los artículos de Víctor de la Serna la falange la falange es un poder como dice paralelo es un poder es un poder paralelo y muy potente es un poder paralelo pero bueno es un poder paralelo hasta que deja de serlo y desde mi punto de vista deja de serlo hasta en la unificación es decir hay una pretensión por parte de falange evidente ¿no? que es establecer en España un régimen una revolución es otro de los aspectos que abordo en mi libro y es el carácter que tiene la falange porque que además me parece que es común con el fascismo y con el nazismo y es el carácter demagógico en el sentido que son ofrecen programas pseudo revolucionarios porque si uno va a los puntos de falange o si uno va al programa que tenía el partido nazi o el partido fascista vemos que hablan pues de nacionalización de empresas hablan de recortar el poder de los monopolios hablan de reforma agraria etcétera evidentemente luego eso no tiene nada que ver con la práctica que van a desarrollar ¿no? bueno de todas maneras sea como sea bueno y eso se puede decir que durante la guerra lo escenifica Edilla ¿no? pero en un momento dado eso colisiona colisiona con la formulación que tiene el nuevo estado franquista en cuanto a sus intereses y a sus apoyos políticos dicho en pocas palabras el régimen franquista lo que viene a ser es una un intento de salvaguarda de los intereses de la oligarquía agraria financiera que había gobernado España pues desde la restauración bueno se puede decir que casi desde toda la historia ¿no? y desde ese punto de vista no es funcional con lo que va a ser el nuevo estado nacional sindicalista ¿qué ocurre? que esto es un poco engañoso porque el franquismo si utiliza la falange en cuanto a su apariencia exterior todo eso que hemos dicho de los desfiles de los gestos de la puesta en escena sí todo eso es más o menos falangista pero evidentemente eso no responde a lo que después ellos van a llamar subrevolución o subrevolución pendiente esto es algo que Dionisio Ridruejo lo vio muy claramente y muy tempranamente dice aquí no hay no había un régimen falangista ni nacional sindicalista ni carlista ni tampoco monárquico dice lo que nació en la guerra fue el franquismo puro y duro yo añadiría que el franquismo como he dicho antes es la versión española del fascismo tienes otra pregunta de Juan José con Bairé que decir del papel de la revista Destino fundada en Burgos en 1937 por un grupo de catalanes a la liga sí 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 eso también pasó claro como he dicho al principio son tantos temas y ese es uno más y es muy interesante eso responde a un libro que es muy interesante que se escribió hace años que se titula los catalanes de Franco bueno pues sencillamente y es que la liga que es quizá el partido más significativo de la burguesía catalana y que había tenido pretensiones diríamos hoy autonomistas y de reforma del sistema político español frente a a la podredumbre y la corrupción de la restauración etcétera etcétera que podía tener un sentido modernizador en los años 20 y en los años 30 que ocurre en un momento de crisis política de enfrentamiento como pasaba en España y que estaba pasando en Occidente en general que es los el periodo de entreguerras es un periodo de guerra civil política general aunque no esté declarada que va a acabar en la segunda guerra mundial entonces en los momentos de crisis la burguesía se siente en peligro frente a lo que ve como una amenaza que es la posible revolución comunista que ocurre algo parecido a lo que ha pasado en Rusia lo que se ha intentado en Alemania en Hungría y en otros países en la inmediata posguerra y en esa situación pues recurren al fascismo como un régimen de extracción que frene esa amenaza esa supuesta amenaza comunista revolucionaria o anarquista para anularla para descabezarla que es lo que hizo el franquismo pero equivocándose en una cuestión yo creo que se equivocaron es pensar que eso diera lugar a un régimen provisional eso es lo que parece que pensaba Cambo que el régimen de Franco la dictadura de Franco iba a ser una dictadura provisional que después volvería a una restauración monárquica o conservadora en la que ellos la Liga los catalanes la burguesía tuviera otra vez un papel normal entre comillas tomía su cancha su proyección política evidentemente eso no pasó pero está claro que hay un sector importante de la burguesía catalana de la Liga que muy tempranamente están en Burgos y están en Burgos muy activos porque hay todo un tercio carlista el tercio Montserrat que ya está en los frentes de combate y hay personal político de la Liga en la Junta Técnica por ejemplo Carandell el famoso periodista tiene un libro de memorias no me acuerdo ahora como era el título Carandell bueno pues cuenta que su padre había estado en Burgos estaba con el presidente de la Comisión de Comercio no me acuerdo con el nombre pero que se negoció nada menos en Estados Unidos con la Texaco y otras petroleras el suministro de petróleo a Franco a crédito avalado por Cambó y en definitiva en lo que se refiere a la gestión económica de la Junta de Técnica tenían mucha influencia los de la Liga bueno y la revista y la revista evidentemente también o un personaje como Josep Plath bueno ahí había mucho que hablar no sé si queréis intervenir alguno más a través del chat o levantando la mano y preguntando como queráis Josep María hay otra sí hay otra de sí perdón dime hay otra de Julia ah bueno parece ser que la leo no sé si la has leído gracias por tu intervención ha sido tremendamente reveladora estoy deseando empezar el libro que poner el enfoque en esas primeras directrices si lo ves esto más que una pregunta es un alabo del 36 al 37 es un acierto para comprender el sistema propagandístico franquista que como dices es de corte esencialmente fascista que está investigando sobre la fotografía en revistas de falange pero inevitablemente recurre también a la obra de autores partidarios de la república especialmente reseñable lo que comentaba sobre la presencia de fotógrafos y su cercanía en la contienda en torno a ello se ha conformado todo un mito especialmente de las figuras de Robert Capa que era el seudónimo que agrupaba a Gerda Taro y a André Fredman o Agustín Centelles como verdaderos combatientes en la imagen en ese sentido también de Taro se ha extendido esa idea de que por la proximidad al campo de batalla llegó a perder la vida pero lo cierto es que murió accidentalmente en un traslado algo de comentar me parece estoy completamente de acuerdo tiene razón yo he intentado un poco explicar eso un poquito más no sé hubo muchos periodistas extranjeros sí la verdad además en el caso de Gerda Taro y de Robert Capa bueno sabréis que aquí en Salamanca hace unos años no muchos hubo una exposición bueno una exposición itinerante no sé si era del Ministerio de Cultura o de quién que fue muy interesante porque por primera vez evidenció la autoría porque claro tenían relación sentimental los dos como es sabido y trabajaban conjuntamente y durante mucho tiempo la mayor parte de las fotografías se atribuían a él a Capa pero después se han hecho trabajos de investigación de tal manera que se ha podido diferenciar por el formato y por la temática de las fotografías cuáles eran de uno y cuáles eran de la otra si en el centro custodiamos creo que son 96 fotografías hay alguna de Chim también me parece que son como 90-91 de sí y Chim pero hay algunas de Gerda Taro y Chim que el apodo de Seymour también era amigo suyo y también era fotógrafo bueno de Centelles tenemos el archivo que se denomina archivo histórico que es relevante también para este periodo histórico no sé si alguna pregunta más sino yo suelo apuntar que como hace mención Luis al archivo pues uno de los primeros organismos que se creó de carácter propagandístico y contrapropagandístico fue la oficina de investigación y propaganda anticomunista que dio origen a la documentación que se fue incautando y que hoy en día custodiamos en Salamanca pero tampoco debemos olvidar esa función propagandística y contrapropagandística especialmente contra la masonería porque uno de los proyectos de Marcelino de Ulibar y que todavía hay testimonios en el centro como es la logia era un proyecto de un museo antimasónico aparte de muchas publicaciones para ridiculizar a la masonería entonces pues sí que es verdad que está muy relacionado el centro con esta fase del periodo histórico del que has hablado y especialmente con la propaganda no sé si queréis hacer alguna intervención más o si no damos por concluido Ángel desde Bruselas dice que ya es la hora de cenar que enhorabuena mucho éxito con su libro en esta época que es maldita por la pandemia y bueno al centro también por haber organizado la presentación la verdad es que es un orgullo para nosotros porque hasta ahora hemos hecho actividades presenciales este año no pero esto también es otra vía para llegar a personas que viven en otros sitios estoy viendo aquí gente que posiblemente esté en Francia aunque sean no sé si estarán en Francia que Ángel Iglesias yo creo que está en Francia sí en Francia por presto quiero decir que de otra manera pues igual no podríamos llegar entonces esta es una vía que no podemos olvidarnos y solamente anunciar que para la semana que viene como se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora pues el día 10 haremos una presentación que coordinará a Marta la presentación sobre las escritoras en Castilla y León un poco para conmemorar pues el Día Internacional que es el día 8 si no hay nada más que comentar pues gracias a todos por participar gracias también a Luis y a Raimundo y espero que nos veamos pues pronto si puede ser el miércoles que viene o si no para otra actividad que como he dicho vamos a intentar retomarlas también de forma presencial pero ya no debemos obviar la vía telemática porque hoy en día si no estás en la red pues prácticamente no estás en el mundo y entonces el centro debe estar en Salamanca pero debe estar es un centro nacional debe estar también a nivel nacional y a nivel internacional que es un poco lo que pretendemos muchas gracias a todos muchas gracias gracias a todos Gracias por ver el video.